Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vianney Cuauly Castillo, soy estudiante de la Universidad Albart de la Licenciatura en Procesos Educativos. Este trabajo fue diseñado para la materia de diseño de páginas web educativas impartida por el profesor Antonio Torres Cureño. La finalidad de esta página es poder mostrarles qué tan fácil puede ser el programar una página sin ser unos expertos. Como podemos verlo en la pantalla, tenemos una página ya con algunos datos. En mi caso me enfoqué en lo que es un centro de atención infantil comunitario, es decir, un CAIC. Ya que esta escuela no contaba con una página web, me encargué de realizarles la página para que más personas puedan seguirlo o puedan tener conocimiento de qué es lo que se realiza dentro de estas instituciones. Podemos ver que en un apartado tenemos lo que es la dirección, el CAIC, tenemos la dirección, el correo electrónico, el número de teléfono. También podemos ver que tenemos acerca de un pequeño fondo. Tenemos otros cuatro apartados que son maestros certificados, educación especial, práctica de valores, la misión, un poco de qué son estos centros de atención infantil. Acerca del centro infantil del cual les comento que me enfoqué, que fue en el de Juan Cebonilla. Como muchos sabemos, estos centros de atención son brindados para aquellas poblaciones que están en cuestión de vulnerabilidad. En este caso, este preescolar no se encuentra en cierto grado de vulnerabilidad. Sin embargo, los docentes o la directora cree que es de bastante apoyo que se cree una página para que los papás puedan estar informados acerca de lo que se trabaja ahí para que ellos tengan una matrícula aún más elevada y puedan brindar esta educación, ya que es muy buena. Tenemos acerca de la seguridad, los programas, la población beneficiaria, la descripción, la clave del centro de trabajo, los objetivos, acerca de algunos cursos, quiénes son los que están al frente de la institución o quienes laboran dentro de la institución, los docentes, algunas características, algunos cursos que ofrece la institución o que está interesada en realizar. También tenemos acerca de cuáles son los años de experiencia que tienen, algunas opiniones que los padres tienen acerca de esta institución, algún apartado para solicitar información, algunos costos sobre los cursos. También tenemos alguna pequeña descripción de ellos, algunos eventos recientes o que se hacen continuamente en esta institución. También tenemos algunos apartados ya sobre la página abajo. Y como les mencionaba, todo esto fue gracias a la aplicación, a la plantilla que tenemos que descargar para realizar eso, la cual se llama Kidos y tenemos que descargarla en nuestro equipo. Para ello, después tenemos que abrirla en BlueGriffon. Y nos va a facilitar tanto el proceso de poder diseñar nuestra propia página, ya que esta aplicación de BlueGriffon no nos permite ver el diseño que ya tiene la página. Sin embargo, nos da el código fuente. Gracias a este código fuente, nosotros podemos programar o comenzar a programar nuestra página. ¿Por qué? Porque ya viene, como les comentaba, ya es una página prediseñada. Entonces, nosotros ya nada más tenemos que agregar nuestro contenido para poder darle cuerpo y forma a nuestro trabajo. Ya todo está puesto. ¿Qué cosa va a ir en cada parte? Solo es cuestión de poner nosotros nuestra información. En este caso, por ejemplo, tenemos séptimo de procesos educativos, que es lo que aparece en la página. Algunos de los recuadros que les mencionaba, la práctica de valores, la misión, acerca de estos preescolares, acerca del preescolar en que nos enfocamos. ¿Cuáles son algunos puntos resaltantes de esta institución? Tenemos a los docentes que elaboran. Como les mencionaba, aquí ya todo viene diseñado. O sea, ya todo viene puesto. Ya nada más nosotros para que esa información la cambiemos. Y no únicamente podemos utilizar la plantilla que yo les mostré, que era la de Kidos. Sin embargo, hay otras plantillas que podemos utilizar. Sin embargo, esta también es muy práctica para cuestiones educativas o para poder mostrar una página, como es el ejemplo que les estaba poniendo. Es muy importante y en lo personal, creo que el saber programar una página y no ser un experto, la verdad, sí es un poco complicado. Sin embargo, gracias a estas herramientas que hoy en día tenemos, es tan fácil y tan práctico el poder plasmar nuestros conocimientos y el poder, pues sí, ayudar quizá, por ejemplo, en este caso, a la escuela a la que asistí para que nos dieran permiso de hacer la página. Pues para ellos es bueno porque a ellos les va a generar quizá que otras personas sepan más de esa escuela porque muchos quizá no tienen idea de dónde está o algo así. Y gracias a esta página, pues ya se van a poder comunicar con la directora y cosas así. También les va a permitir, pues, tener a los padres estar como que acerca, sabiendo acerca más de la escuela, cuáles son algunas actividades que van a realizar la institución, cuáles son los cursos, si se desean participar o no. Bueno, la verdad, el programar en estas aplicaciones es muy práctico y muy fácil. Entonces, como les mencionaba, solamente es cuestión de tomar nuestra computadora o nuestro equipo, tener estas aplicaciones de BlueGrip o alguna plantilla y ya nada más con el diseño o con el código fuente nos va a ayudar a poder realizar toda esta página que les mencionaba. En mi caso ya está aquí, aquí está el link y ya está lista la página. Nosotros solo nos enfocamos en lo que es la página principal.